Marlos el que encara, gran jugada de Marlos, se la regaló Sion Top, por primera vez en la noche se salva Universitaria, una inserción de Marlos, por adentro Fernandinho, el arquero la perdió y Reinald Torres, la manda al corner, tiro de esquina para San Pablo. Y que rápido acelera San Pablo, de tres cuartos de cancha hacia adelante. ¡Oh, es el arquero! Extraordinario, cuando llegaba para el gol Rodrigo Sauter. El que conduce es Fernandinho, tirado unos metros atrás, gana la espalda Marlos de Rabanal, y una muy buena respuesta. Le queda el gol a Dagoberto, es gol, esto es gol, ¡no, no, no! La desvió Sion Top y evita el corner, ¡riborida! ¡Qué bárbaro, Sion Top! Pequeño, pero alcanza a parar y desacomodarlo. Esta es la anterior. Gigante, Sion Top. Para apurar rápido de piernas, concentrado, atento, la figura de su equipo. Solo Fernandinho, Sion Top. Enorme, Fernandinho, Washington, falló. Se ha salvado nuevamente Universitario. Y sigue ligando el equipo crema, el arquero es fabuloso realmente. Sabe dónde tiene que ubicarse. Esta no podía tapar la cima adentro, porque claro, ya había tapado un mano a mano fenomenal. Pero ¿cuántos manos a manos tapó? Sion Top en la segunda parte. Dos, tres, cuatro. Y algunos no son tan espectaculares porque él anticipa. Cuando la recibe el rival, Sion Top ya lo tiene allí. A menos de medio metro, lo apura, le quita la posibilidad de tener un buen ángulo de maniobra. Y luego Washington, que todavía no... Uno a ser universitario sobre San Pablo en el Morumbí. Primer penal para San Pablo, le va a pegar Rogerio Senni. Agazapado John Top, bueno, lo que le falta es a este arquero peruano a taparla Rogerio Senni. Va Rogerio Senni, ¡está Rogerio Senni! ¡Atajó Luis John Top, impresionante! No lo puede creer Rogerio Senni. Absurdos todos en América. John Top entrando a la historia del fútbol grande de la Copa Santander Libertadores. Y se anima John Top en el Morumbí a Rogerio Senni a bailotear. ¡Gracias! No lo puede creer Rogerio Senni.